¿Es un gran momento, Diego, podemos decir? Se podría decir que es un gran momento de la vida porque, bueno, preparar un disco nuevo después de tantos años de no sacar un disco para mí es un momento hermoso, de desafío intenso de escribir, de componer, de trabajar en los arreglos es un disco que me tiene muy ilusionado se habla de diferentes cosas este disco lo empecé en Buenos Aires me llevó por acá, por Miami, por Los Ángeles pasando por Cuba y todas esas vivencias creo que están ahí muy bien plasmadas en el disco y tu paternidad, tu reciente paternidad se ve reflejada en el disco nuevo lógicamente que la vida cambia, ¿no? drásticamente cuando uno es padre ya no me acuerdo cómo era antes ya te despertás y estás ahí conectado con tu hija y realmente creo que eso se traslada hay una canción que habla de eso, ¿no? y mira lo bien que estás la vida ha pasado nos ha pasado la vida nos ha pasado por encima y ha dejado estos dos cuerpos castigados pero ahora nos vamos a sacar a la cirujana nos seguimos inyectando para la próxima nota en un mes nos va a ver con más boca, más pera y las orejas así no, no me digas así te harías algo te harías a una cirugía estás más bueno ahora que antes sí, gracias no, pero vos no te hiciste nada ¿cuáles son tus secretos? los pechos, yo lo único en los pechos y estoy todo depilado pero no de cirugía los secretos de belleza de Diego Torres ¿cómo hace Diego Torres para estar cada vez más bueno? no, yo tengo la suerte de que mi mujer, como mujer no se cuida ni las cremitas que yo y de repente me veo y me dice mirá como tenés la piel pará que te pongo crema pero no o sea que se nos debemos a Débora Bello tu evolución física evolución de simio a Neandertal y de a Homo Sapiens son todos procesos que me acompañan Débora, Débora sos una genia yo cuando me agarré yo caminaba así y ella me fue enderezando me fue poniendo chiquita abajo